Vale, la hora de cocinar se ha llegado. Le ayudo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita solo me alejo un poquito porque estaba cayendo agua ahí. ¿A dónde? De mi gorra. Ah, de su gorra. Vale, aquí toda la gente ha venido a cocinar. Hay otra familia que está cocinando. Por allá hay otra familia. Por allá están otros. Por allá otros. Vamos a ver si el secreto funciona. Vale, explíqueme cómo es la técnica esa. ¿Cómo es la cosa ahí? Según dice mi mamá. Yo nunca había escuchado eso, le he visto. Para encender el fuego, para encender el carbón. Ella trae servilletas con... Permítame. Servilletas con aceite. Para que agarre fuego rápido, dice ella. Aceite. Yo vi que usted le puso aceite de cocina, así normal. Aceite de cocina. En serio. Así normalita. Vaya. Ni modo, vamos a ver si es cierto que eso funciona. Y si no, pues aquí vamos a estar intentando encender el fuego. ¿Y trajo papel de diario para encender? No tengo papel de diario. ¿Una página de un cuaderno? No. Nada, bebé. No. Y si no funciona la técnica esa. Deje de estar vigiando los vasos desechables, por favor. Ya la vi. Aquí hay servilletas. Yo no puedo, saco. Ah. O sea, así funciona. Pues sí, ahorita vamos agarrando fuego, aunque sea solo eso. Ajá, ajá. Vamos a ver que agarra fuego. ¿Y tiene más carbón allá? Allá está. Oh. Wow, sí agarro fuego, mi amor. La servilleta. Pues sí, la servilleta. Espere, se cree que hay un... Ah, vaya, perdón, mi amor, lindo, discúlpeme. Ah. Ahí se mira que agarra fuego. Oh, comprendo. Vale, entonces le voy a poner este carbóncito aquí encima. No, ¿por qué va a ahogar el fuego? Ah, vaya, pues ya lo ahogué, discúlpeme. Imagínese que ni siquiera Marcelo se andaba ahogando. Ah, el fuego se está ahogando. Hey, vea, ahí sí funciona. Vaya, ahí está la técnica. Servilletas mojadas de aceite de cocina, normal. Y ahí está. Una fogata fácil y rápido, ideas en cinco minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Plástico le va a sonar. Ah, le va a sonar plástico. Me voy a hacer plástico. Para que agarre fuego. Y, y, ah, sí, cabal, perfecto. Como se burlan, me gustaría que Luis estuviera ayudando. No, yo voy a agarrar un plato porque ya va a llegar el momento de comenzar a... ¿A soplarla? A ver. Me imagino. Ajá, cabal. Vea, hay que tirar esas pechugas rápido porque yo veo bien poquito... Ahí hay más carbón. Poquito carbón. Ahí hay más carbón. Oh, así es mi amor. Sí, mi amor, pero no tan fuerte para que no lo vaya todo. Y si le ponen otro poquito de carbón, no, todavía no. No, todavía no, hasta que ya enciendan uno, hasta que uno ya estén como con brazo. ¿Ya está bien así o me calmo? No, calmo. Bueno, muy bien. ¿Me escucharon? ¿El qué? Es que se oye, como que se oye, un tornudo y pitoso así. Oh, un tornudo y pitoso. Bueno, entonces voy a guardar mi platito porque estoy despreciado. Yo quería brindar mis servicios. Hijo de puya, no va a salir esas canciones en el... Uh, para casa, mamí. Siento que se le están terminando las servilletas, mamí. Siento que se le están terminando las servilletas con aceite. Sí, ya sé. Es que yo siento que ahí arriba tendría aquí por lo menos unos tres carbones para ver si ellos agarran un poquito. ¿El qué querés? ¿El qué querés? Bueno, disculpad, pues ya no te pregunto. ¿El qué querés ver? No sé. ¿Tú me preguntaste? Ah, que se quitara porque él quería... ¿Qué vayó? Puedes ponerse ahí, no lo dejes ver, por favor. ¿Puedes ponerse ahí? No, mi amor. Puedes ponerse ahí. Puedes ponerse ahí que no lo dejes ver. ¿Cómo es posible que usted se va a quitar porque él quiere ver? Y te pico, mirad acá. Ah, va. Gracias. ¿Y el patito? Gracias, la experta. Depresión y servicios. ¿Y si lo ponemos en Facebook? No, se va a hablar. Bueno. Bueno, mi amor, está bien. Miren, mi mamá ya cambió de color, vean. A color yo. Acá no. Bueno, vamos a regresar cuando esté encendido el fuego. Sí. Ah. Nunca lo había hecho de venir a cocinar a algún lugar así. No. O sea, yo no cocinaba, sino que tienes encendido en el cojo de mi mamá. O sea, que nos hubiera salido mejor comprar aquí las pechugas. Ya, ya salas. No, sí. Sí. Sí, pero como usted dijo que quería cocinar, entonces le cedo al puesto. Ah, vaya. Perfecto, está bien. Vale, gracias. Dele. Cuidado. Yo sé que hay que poner carbón, pero... No, ya se va a quedó mal. ¿Vale? ¿Vale? No, ya se va a quedó mal. ¿Vale? 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 La vida se golpea de donde no la vamos a perder Eso, dele Ya le vamos a poder echar más carbón Luis dijo yo, ¿no? No, 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 no Esa bolsa ya nada raro Después de como una hora intentando No, no fue una hora Como cuántos, seis segundos Seis segundos han pasado desde que estábamos comenzando aquí Este cabal, ya ve Ya va agarrando talles Ya quiere, ya quiere, ve La fuerza del señor necesitaba Así que a ver qué tal, a ver si se logran cocinar las pechulitas Si no, tipo cena va Tipo cena Ahí cargamos churros, creo que eso podría servir para el almuerzo Y las vamos a hacer a la casa, en la prevedora ¿Verdad? Así que, si quiere pon, no las va a poner todavía, ve Que agarre un poquito más Porque se tiene que calentar la parrilla Si no se van a pegar Vale Le pongo pausita ¿Cuánto va? 9.50 Sí, porque tengo que hacer el chilmol Usted dijo que todo lo íbamos a hacer aquí Mientras están asando las pechugas a ver el chilmol Mira, esto ya me agarró ya Va, y Luis que quería ser blanco Y hoy se está quejando que le está cayendo la ceniza La mamá chistosa como siempre, ¿verdad? Vamos Ya Qué chistoso Ja, 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 ja Sí, guau, con el chilo, con el chilo Sí, guau Con H Sí, guau Con H ¿Sí? ¿Va a poner otro charboncito aquí, amor? Sí Vale, si quiere póngalo, porque yo sí creo que hay encendido Va Los pequeñitos para quedar remasable Aquí Dele más Más aire Más aire para que entiendan Más aire para que entiendan Más aire para que entiendan